Bueno, el día 11 estamos haciendo ya la última inspección del año. Esperemos de que esa fecha tengamos un avance del 95% del casil de subida, porque el proyecto en sí termina el 2018 de junio. Ojalá que los plazos que hemos instruido a la empresa se cumplan, pero al bajar del aeropuerto sí, hemos visto un avance muy importante. Yo creo que hasta el 11 vamos a tener los parámetros que se había previsto con la empresa y también con la supervisión. Entonces, una cosa es muy clara, no va a haber ampliación de plazo, a pesar que estamos en tiempos aceptablemente bien, porque incluso estamos queriendo entregar antes de la fecha prevista del contrato, que es en junio, y ojalá que entreguemos lo más antes posible. Gracias. 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 Gracias.